Hola y this is Halloween Bienvenidos una vez más a mi canal que como aparece acá abajo es Carlypán y mi nombre para aquellos que no lo sepan es Carina y empezamos con los videos de Halloween o por lo menos es el que voy a empezar grabando más no sé si es el primero que voy a subir no sé si me gusta el resultado pero ya empezamos estamos en agosto y Corina tiene coronavirus mentira tiene alergia porque no sé la primavera no está llegando pero ya es alergia a todo le afecta entonces sin más vamos a empezar con el video así que lo dejo con la intro y bueno el video de hoy va a ser ya seguramente lo vieron en el título o en el thumbnail y es sobre la película Avatar y como su estreno creo que Avatar 2 se estrenó para este año pero lo pasaron para el año siguiente por razones obvias del coronavirus entonces lo que vamos a hacer es ese maquillaje por si se quieren disfrazar este año de Halloween aunque no sé si vayan a poder salir porque el confinamiento está volviendo o por lo menos las interacciones sociales están siendo reducidas entonces voy a divertirme un poco y vamos a grabar este maquillaje lo voy a hacer en bows over porque me gusta grabar con música este estilo de maquillaje porque son los que me suelen llevar más tiempo así que voy a ir explicando paso a paso pero una vez que terminemos el maquillaje y capaz arregle un poco el cuadre porque no me está gustando tengo mucho espacio aquí un poco acá creo que me voy a acercar la cámara así que ahí van a ver ahora sí que empiece la función de Halloween yay ok, primero disculparme con el sonido de fondo que puede haber lluvia, viento y sonidos raros pero bueno, porque está lloviendo y no ha parado a llover así que lo tengo que grabar ahora primero nos vamos a centrar en la base para eso vamos a buscar un color parecido a avatar que es azul entonces yo aquí estoy combinando blanco y azul van a ver cómo voy a poner varias capas porque no me convencía la cobertura acuérdate que estos maquillajes son de Creolam y se activan con el agua para que vean cómo la mezcla va entre azul y blanco y voy manejando eso porque todavía no sabía cuál color era el que quería entonces iba mezclando y probando me puse una camisa de tirita porque ella tiene todo el cuerpo cubierto de azul porque es su piel aquí lo que dije es que me iba a arrepentir de ponerme maquillaje en las orejas porque después hay maquillaje de orejas tres días, una semana después a pesar de que te las limpies con profundidad pero no sé, se meten ahí vale, entonces es eso una vez que tengamos la base lista vamos a proceder a todo demás pero bueno, como les dije la base me lleva un tiempo y es lo que van a ir viendo a partir de ahora voy haciéndolo en forma de X vale, para mejorar la cobertura y ahí en zonas donde se me retira el maquillaje vuelvo otra vez a aplicarlo y aquí sí voy inclusive marcar hasta mi cuero cabelludo porque estamos trabajando como si fuera la piel del personaje y tenemos que cubrir nos tenemos que cubrir todos en general vale aquí voy a sellar un poco la base con el tono Blue Monday de la paleta de Jeffree Star Blue Blot vale es sellar como si fueran polvos traslucidos pero en vez de polvos traslucidos estamos usando un azul para oscurecer y sellar la base y lo que estoy haciendo aquí es bajando el tono de azul porque me parecía que estaba muy oscuro entonces lo que estoy aplicando es una mezcla de azul y blanco con más tonalidad de blanco y difuminándolo vale para que se nos vaya el color que tengamos abajo aquí está lo digo cuando se me va de ciertas áreas entonces utilizo la técnica de pop 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 vale que es ir aplicando poco a poco y bueno y hacemos lo mismo que hicimos en el rostro en el cuello y cuerpo vale se hallo todo con polvo traslucido porque después ya hemos alcanzado el color que queríamos y lo que vamos a hacer es hacer las marcas que ya tienen el cuerpo así que tenemos que buscar un azul más oscuro vale aunque si no se les nota después les enseño cómo aclarar la piel pero bueno aquí estoy tratando de hacer el dibujo lo más parecido posible a lo que tiene avatar si me ven viendo hacia abajo es que estoy viendo la foto vale un momento también la voy a tener de frente que la va a estar aguantando mi hermana así que por eso me van a ver ir viendo a la foto varias veces o van a ver cortes mientras trataba de buscar el dibujo y ver cuál línea seguía vale y una vez que tengo la guía de un lado hago la otra siguiendo el lado que acabamos de hacer en un lado hasta en las cochetes marqué en las mejillas marqué lo que tenía que hacer y después empiezo a engrosar vale pero bueno siempre reviso la imagen por si acaso se me pasa mal sabes que con este azul también podemos hacer a Raven creo que se llama de X-Men si quieren ese maquillaje me lo pueden dejar en la cajita de comentarios vale porfa como veía que estamos muy oscura la base aplique blanco y difumino entre las líneas para ir aclarando y eso lo repito en todas las líneas vale y bueno hacemos eso y difuminamos que ven es bastante fácil de difuminar como ven al principio estos maquillajes parecen bastante difícil o que no tienen sentido y al final van tomando forma como lo ven ahorita van a ir aclarando las zonas que más les parezca yo era entre las líneas y en el centro después bajé hacia el cuello y el torso vale con el blanco y difuminando para ir haciendo lo más parecido posible a este la foto de avatar que estaba viendo en ese momento se la foto Gracias por ver el video 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 Retiro en este caso un pañuelo de papel Retiro el agua y por lo tanto se va a venir conmigo el maquillaje la base porque es activada por agua Vale, ahí está con el pañuelo Después de que hagamos esto ponemos el color que en este caso es un rosado Bueno, como ven lo voy a, este también lo retiro de la boca porque va a ser el mismo tono Entonces aprovecho ya y hago las dos cosas a la vez Aquí como ven ya he hecho una mezcla de rosado con blanco Más blanco que rosado, que rojo Vale, voy a mantener mis labios normales, naturales Porque ella tampoco es que tenga muchos labios Entonces puedo aprovechar y usar mis propios labios Ya que no tengo más, igual se parecen a las de ellas Pues aprovecho, vale También podría usar un labial de este tono Pero ya que estoy con este agua color Pues uso agua color Pero si quieren que perdure más en el tiempo Usen un labial Porque obviamente si sudan este maquillaje se va a correr Por eso siempre usar un Este Spray Los sprays de Como los de Urban Decay Que es para mantener el maquillaje por más tiempo Se me ha quedado el nombre Y aquí voy a agarrar una sombra marrón Y le voy a hacer la línea que ella tiene Que es como una ruguita que tienen todos los animales ellos Entonces me imagino que por eso se basta Y aquí voy a oscurecer mi ceja Con un azul oscuro En este caso estoy usando la paleta Blue Blot El tono Blue Monday Y hago mis cejas naturales Como si las hicieras marrón Pero en vez de marrón Con sombra azul Como ven es bastante normal Las cejas las voy Maquillando y peinando Hasta obtener el resultado que quiero Que es unas cejas naturales Pero que resalten Que las habíamos perdido con La base azul Pues ahora las vamos a resaltar Para que se vean naturales Pasamos a los ojos Que voy a usar máscaras de pestañas También recomiendo usar Si tienen pestañas postizas Usarle porque Avatar tiene bastantes pestañas Vale Pero bueno Yo solamente apliqué Máscara de pestañas Como normalmente haría Un día normal Luego voy a aplicar Un delineador azul Preferiblemente más parecido Al tono que tenemos actualmente Nuestra piel Pero yo no tenía uno Entonces tenía uno medio morado Y lo voy a aplicar En la línea del agua Aquí estoy aplicando Color, sombra Pero para el ojo ¿Por qué? Porque normalmente En el ojo Se suele retirar más El producto Porque está en movimiento Entonces aquí Con el tono Blue Monday ¿Vale? Es lo que estoy haciendo Y aquí viene el delineador Y después Lantilla Y a Vivir la vida Con nuestro avatar Y aquí viene el delineador 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 Y este es el resultado. Como ven me puse lentillas o lentes de contacto y orejas que tenía unas de duende y las pinté. Una se chupa otra. La pinté porque son de color carne, pero bueno, ahí está. Y este es el resultado. Yo luché con la base, pero al final lo logramos, así que cada vez voy aprendiendo más sobre cómo usar pinturas en agua. Y el blanco se me está acabando. Uff, se me cayó la oreja. Pero el blanco se me está acabando. Y este es el resultado final, así que si quieren recrear este look, ya saben seguir las instrucciones. Espero que se disfrazen en este Halloween, así sea para andar por casa como yo. Y bueno, Happy Halloween, mes de octubre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, así que me despido. Les recuerdo que si te gustan este tipo de vídeos, suscribirte por el botoncito que está aquí abajo. Darle me gusta. Comentar si quieres saber un maquillaje de Halloween en particular. Te voy a igual compartirlo con tus amigos y amigos. Igual te voy a dejar mi cara flotante por aquí para que te suscribas más rápido en el último vídeo que hice para el canal. Y uno que te voy a dejar aquí para que lo voy a escoger cuando esté editando para que tenga más acciones. Así que hasta la próxima. Bye.